En varias ocasiones ustedes me han oído hablar de la copla, pero es que la copla es la base del cante, no lo que se nos vende en televisión como la copla, no, eso es canción. La copla son tres versos octosílabos, no más, una copla, y el cante está hecho de coplas sucesivas. Entonces, una copla es, no te metas con mi padre, mi padre es un toro de viejo que no se mete con nadie, eso es una copla, solo eso. Lo que pasa es que eso, cantado, después tiene otra copla más y otra copla, y así hasta que el cuerpo aguante, pero son coplas. Claro que las coplas son la base del cante, y un día le preguntaron a un poeta gaditano, don José María Pemán, le hicieron una pregunta y les dijo a alguien, defíname usted lo que es el cante, defíname lo que es el cante. Y el poeta, con esa repajolera gracia gaditana, dijo, definí lo que es el cante, pues no es difícil ni nada. Todo lo escrito sobre él, es como un papel secante con letras que no se ven. No ha dicho usted nada, el cante, que si esto, que si a qué, que van a saber del cante. Si ese duende trahumante, solo se sabe de él que una noche de levante, se hizo copla rutilante yendo de ronda a Jerez. El cante. Pues no es difícil poder definir lo que es el cante. Es como pensar por qué Dios hizo de un hueso a la primera mujer. El cante es cante y nada más, grande, chico, hondo, caro. El cante de España ya está, así es el cante, ¿verdad? Igual que una catedral con mil quinientas bombillas, para alumbrar solo un altar. ¿Qué dice usted que no? Pues ya se acabó el cantar. Saber del cante, Dios mío. Si don Miguel de Cervantes, con Torquijote, escribía o no supo del cante nada. Y pretende usted saber y chanelar del cante, si se lo he dicho a usted antes, ni don Miguel de Cervantes, ¿estamos? ¿Con qué tiene usted parante? Para saborear el cante hay que sentirlo y cagar.